La gata gritando el cabrón, un niño da por murlo jugando al balón El grupo de chavales con el reggaetón, la vieja con el bingo grita el treinta y dos El que te pasa cerca y te llena de arena, la madre dando voces antes ya pa' afuera En la playa no hay wifi ni donde chupar, encima la cerveza que calienta Un paraíso es, un paraíso es, un paraíso Voy a tuyo en el chiringuito El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito Que está lleno de gente y yo entrenando fuera en la arena caliente El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito Llegar hasta la barra me parece imposible Pero yo tengo un truco y te juro que sirve Lo hago así, y me cuero buscando el barril Con el baile ese del sequirín Y a la gente le empiezo a decir, a decir Que te quites, te quites a ti Que te quites, te quites a ti Que tuikkia se le fue, ya de las manos La orilla confesó, pero una hora lo arrastró Que ese siguillós se alejórico de su hermanó Vá pa' dentro, no perdemos Vá pa' dentro y te hacemos que lo cojan en la orilla en Melilla ¿Qué más hago? ¿Qué más hago, cabrones? ¿Qué más hago, cabrones? ¿Qué más hago, cabrones? ¿Qué más hago, cabrones? Que te le dañe los pies